¿Qué es la exposición solar? ¿Qué es la exposición excesiva al sol? Por lo tanto, un uso racional de la exposición al sol es fundamental. Esos horarios que están difundidos hay que respetarlos y obviamente si estás expuesto tenés más perspiración, más transpiración y a lo que es la ingesta habitual que vos tomás tenés que calcular un suplemento basado en eso. Ni hablar si es una persona anciana que tiene dificultades en expresarse porque hay gente que igual tiene sus limitaciones pero no expresan la sed fácilmente y más si es un chico. Por lo tanto, la hidratación en lugares donde hay sol intenso debe ser una hidratación prolija, suplementada y debe ser tomada en forma permanente. Es decir, nuestro organismo no puede ser que nos deshidratemos y nos hiperhidratemos. Debemos ingerir en forma sistemática ese volumen de líquido que hemos dado y ni hablar si se nos ocurre en un lugar de esos hacer una tarea física importante. Entonces, ustedes saben que la costa se pone en la peor hora, mediodía, a correr, ustedes lo han visto, bueno, esa persona debe ir, obviamente que lo hace mal, debería protegerse del sol, etcétera, etcétera, pero debería ir con un refuerzo de hidratación en forma sistemática. No esperar a que termine cuando ya perdió dos litros de agua para tomarse bruscamente otros dos litros de agua. Así que el uso racional, la protección del sol con los protectores solares es un elemento esencial en este momento para no solo los problemas vinculados al calor, sino a los propios problemas de la piel, especialmente tumores de la piel realmente muy serios.